Whis estaría entrenando a Goku en el planeta de Bills. Goku quería superar sus límites. Dime Goku, ¿por qué quieres volverte más fuerte? ¿A qué te refieres Whis? Has conocido a todos los dioses destructores en el torneo del poder. Usaste el ultra instinto, incluso superaste a muchos dioses y ganaste el torneo de Zeno-sama. Dime, ¿cuál es tu motivación? Pues, no lo sé aún, solo quiero volverme más fuerte. Y cuando la tierra o cualquiera de mis amigos esté en peligro, yo los protegeré. Y también, cuando siento que me vuelvo más fuerte, alguien más aparece. Por ejemplo Jiren, un oponente muy difícil de derrotar. Si yo solo lo hubiera enfrentado, estoy seguro de que no le ganaría. Me alegro de escuchar eso Son Goku. Solo te diré que aunque seas el más fuerte del universo, siempre cabe la posibilidad de que haya alguien más fuerte. Y por ello debo dar lo mejor de mí en cada entrenamiento. Goku, dime, ¿no quieres que te dé un entrenamiento especial? ¿Qué quieres decir con un entrenamiento especial? Mmm, no sé si decírtelo ahora. Vamos, dímelo de una vez Whis. Me dejas con la intriga. Bueno, es un entrenamiento muy especial. Incluso los dioses no lo realizan, porque es algo imposible y podrías perder la vida. Incluso para mí, sería algo difícil. ¿Un entrenamiento donde puedo perder la vida? Así es Goku. Pero si logras superar la prueba, tendrás una gran sorpresa que seguro no te esperarás. ¿Qué es Whis? Ahora no te lo puedo decir. Solo te diré que es el primer paso para saber si estás preparado para los otros entrenamientos. Vuelvo y te repito, son campos que ni los dioses atreven a tocar. Pero si sales con vida, serás entrenado para ser el ser definitivo. ¿Definitivo? ¿Qué quiere decir eso? ¿Y por qué me cuentas eso Whis? Whis se pondría algo nervioso. Bueno Goku, solo te comentaba. Te lo dije porque me comentaste de ser el más fuerte. Pero si no quieres no pasa nada. Seguiremos con el entrenamiento tradicional. No, no, no he dicho eso. Me da mucho de pensar que digas que para ti sería difícil. Así es Goku. El camino del guerrero definitivo es el más difícil de todos. Muy bien, acepto. Si logro pasar esa prueba, me dirán qué es eso del guerrero definitivo. Si logro salir vivo, prometo que te lo diré. Goku muy intrigado y entusiasmado diría. Muy bien, empecemos. Si no mal recuerdo, en el planeta Tierra hay una habitación del tiempo. Allí será tu prueba. Si lo haces adentro en la habitación, pasará el tiempo mucho más rápido afuera. Goku y Whis parten a la habitación del tiempo. ¿Eh? ¿Eres tú Goku? Hola Denden, mucho gusto. ¿Cuánto tiempo? Dende saludaría a Whis. Y dime Goku, ¿qué te trae por aquí? Goku ha decidido someterse a un entrenamiento especial para alcanzar su máximo potencial. Y para ello necesitamos tu habitación del tiempo. ¿Serías tan amable de explicarme su funcionamiento? Claro. Básicamente la gravedad es mucho más pesada que en la Tierra. Ya fuera lo que vale un día, adentro de la habitación equivale un año. Vaya, qué interesante. ¿Nos dejarías usarla? Claro que sí. Sigan adelante. Mr. Popo les abre la puerta. Muy bien Goku, aquí empieza tu prueba. Espero y salgas ileso. Goku muy serio diría. Lo haré, daré lo mejor de mí. Muy bien, entonces empecemos. Whis saca de su mano una rara esfera. ¿Qué es eso? Dice Goku sorprendido. Siento un gran poder dentro de esa esfera. Goku, ¿me permites? Whis le quita un pelo de su cabello. Aush, ¿qué haces Whis? Whis une el cabello de Goku con la esfera. Pero, ¿qué es este poder sorprendente? Esa es la gran prueba Goku. Vencerte a ti mismo. Esta es una mera copia tuya con las mismas características y habilidades. Pero, ¿esta copia tiene algo especial? ¿Algo especial? Así es. Tiene energía del gran sacerdote Daishika. ¿Qué? ¿El gran sacerdote? Esta copia tuya tiene una pequeña parte del poder del gran sacerdote. Por ende, te podría dar muchos problemas. Aunque no es el gran sacerdote. Así que sí hay posibilidades de derrotarlo. Goku quedaría sin palabras. Pelearás con él cuando tú quieras. Eso sí, por más que se trate de una copia, él puede matarte. La única forma de derrotarlo es superando todos tus límites. Goku algo nervioso diría. Entonces, solo tengo que derrotarlo, ¿no es verdad? Así es Goku. Pero no te confíes. Whis va saliendo de la habitación. Dejando a Goku. Unos momentos antes de pasar la puerta de la habitación del tiempo. Esle dice unas últimas palabras a Goku. Goku, algo más. Para que puedas salir de esta habitación, tendrás que derrotarlo. Si no lo logras, morirás. Whis cierra la puerta. Y este la sella con poder divino. Creo que quedé aquí encerrado. Señor Whis, dígame. ¿Goku se quedará solo entrenando? Así es, en efecto. Señor Dende, por favor, no lo interrumpa. Como usted diga, señor Whis. Cuando Goku salga de la habitación, estaré aquí de nuevo. Así es, esperaré su llegada. Whis se retira. Al llegar Whis al planeta de Bills, está en el aire y dice. Listo, sé que Goku será el indicado para esto. Yo, por supuesto, ayudaré a vengar tu muerte. Querido padre. Hace dos semanas antes, pasó algo que nadie se esperaba. Un error de los Zenosama. Los dos reyes estarían muy aburridos. Juguemos piedra, papel o tijera de nuevo. No, ya no. Es aburrido. Sí, es verdad. Ya es aburrido. Tengo una idea. Vayamos a ver qué hay en la habitación misteriosa. ¿Habitación misteriosa? Así es. Pero no podemos entrar. De chica se enojará. Eso es lo divertido. Dice que hay cosas muy peligrosas allí. No te preocupes. Si pasa algo, lo eliminamos y ya. Vamos. Zenosama pediría a los guardias que no los sigan. Estos obedecerían al rey. Los Zenosama entran en la habitación prohibida. ¡Wow! Es genial. Hay muchas cosas. ¿Por qué tienes tantas cosas? No lo sé. Todas estas cosas son del sacerdote de chica. Nada es mío. Pero está genial aquí. De pronto un Zenosama le llama la atención algo. Mira. ¿Qué cosa? Mira, está allí. Era un objeto muy brillante. Era un recipiente que parecía tener un sello. Un Zenosama lo toma. Zenosama se sorprende ya que reconoció el objeto. Eso es. ¿Sabes qué es eso? Dímelo. Creo que tenemos que salir de aquí. O de chica se enojará. ¿Pero qué es? Dímelo. En ese recipiente están sellados seres extraordinariamente poderosos. ¡Wow! ¿Poderosos? ¿En serio? ¿Y por qué están encerrados? Porque ellos querían sembrar el caos a todos los universos. Y querían asesinarme. ¿Y por qué no lo desapareciste? Es que ellos son hermanos de de chica. En ese recipiente están sellados tres hermanos de de chica. Y mi poder de destrucción no funciona en ellos. El gran sacerdote fue el mismo quien los selló. Pero casi pierde la vida. Ya que nadie puede derrotarlos. Ya veo. Entonces esto es peligroso. Dámelo. Hay que devolverlo en su sitio. Cuando este le da el recipiente de sellado al otro Zenosama. Aparece el gran sacerdote de de chica delante de ellos. ¿Qué hacen aquí grandes Zenosamas? Los reyes se asustan. Y dejan caer el recipiente rompiendo por completo junto a su sellado. ¿Qué es eso gran Zenosama? Daichika mira con atención lo que dejaron caer. Y este reaccionaría rápido. Oh no. Zenosama. Salgan de inmediato de aquí. Daichika. Te detransporta a los dos reyes rápidamente. Este le habla a los guardianes. Escondan a los reyes del todo. Apresúrense. Están en peligro. Los guardianes. Algo asustado y confundido. Se llevan a los Zenosamas del lugar. Maldición. Tendré que hacer tiempo. Nunca imaginé verte de nuevo hermano. Daichika se sorprende. Así es. ¿Cuánto tiempo hermanito? Hola hermano. Dime. ¿Aún sigues protegiendo esa bola de mierda de Zenosama? Ustedes no me llamen hermano. Alguien tan oscuro como ustedes jamás podrían serlo. Hermanito. No seas tan duro. Me romperás el corazón. Diría uno de ellos con una voz burlona. Ya veo que Zenosama aún reina aquí. Ahorremos tiempo y dime dónde está para poder matarlo. Nunca. Antes tendrán que enfrentarse a mí. Hermano. Sé que eres muy poderoso. Pero no podrás con nosotros tres al mismo tiempo. Eso es verdad. Pero por lo menos no dejaré que hagan daño al gran Zenosama. Y siembren el caos en los universos. Entonces no hay más remedio. Tendrás que morir hermano. Una pelea siniestra comienza. Pero como dijo uno de los hermanos de Daichika. Él no fue rival para los tres. Daichika estaría a borde de la muerte. Vamos hermano. Únete a nosotros. Y te perdonaremos que nos hayas encerrado en ese frasco más de 100.000 años. Solo tienes que matar a Zenosama. Jamás. No haré eso nunca. Entonces hermano. Tendrás que morir. Uno de ellos remata a Daichika con un gran ataque. Muy bien. Vámonos. Después de eso. O está muerto. O está a borde de la muerte. Así es. Al fin y al cabo es nuestro hermano. Vamos a buscar a ese Zenosama. Y volver con el plan de llenar de oscuridad a todos los universos. Ellos irían del lugar. Daichika estaría muy pronto a morir. Con sus últimas energías. Intenta llamar a Whis. Whis grita. Whis. Te están llamando. Sí. Ya voy. Hola. ¿Quién es? Whis. Soy yo. Ven al palacio de Zenosama. Ven solo. No hagas escándalo. Whis se daría cuenta que algo va mal. Señor Bills. Ya regreso. Está bien. Whis parte de inmediato. Este al llegar se sorprende ver a Daichika en el piso. Padre. ¿Qué pasó? Tranquilízate Whis. No hay nada que hacer. Estoy a punto de morir. Solo escúchame. Sí padre. Mis hermanos. Despertaron. Whis se sorprendería mucho. Y se pondría muy nervioso. Habla de sus tres hermanos que estaban sellados. Así es. Y están en busca de Zenosama. Van a matarlo. Para hacerse con su poder. Y llenar de caos a los universos. Protege al rey del todo. Mandé a sus guardianes a esconderlo. ¿Quién sabe dónde fueron? Sí padre. Como digas. No le digas a nadie. Y tampoco los enfrentes. Son muy poderosos. Cada uno tiene el mismo poder que yo. Incluso superior. Ahora solo te encargo esto. La chica parece una esfera de poder. Este es todo mi poder. Si lo unes con una parte de tu cuerpo. Aunque sea un cabello. Aparecerá un segundo tú. Una copia. Tu misión es que Goku del universo 7. Obtenga este poder. Pero para eso. Él debe de derrotar su copia. Y se hará. De todo mi poder. Será muy difícil. Ningún dios sería capaz de resistirlo. Ni siquiera tú. Pero Goku tiene algo que me hace confiar en él. Su espíritu de lucha. Las ganas de proteger a quien sea. Estoy seguro que él es el indicado. El guerrero del milagro. El ser definitivo. Que derrotará a mis hermanos. Diría Daichika con sus últimas palabras. Padre. Daichika muere. Convirtiéndose en polvo cósmico. Luis se echa a llorar. Malditos. Padre. Te prometo que vengaré tu muerte. Creo que hiciste bien en confiar en Goku. Yo también le tengo confianza. Al fin y al cabo. En el torneo del poder. Demostró lo que nunca pensó que podría usar. Estoy seguro que puede ir más allá que el ultra instinto. Goku en su verse a Jin Blue estaría listo para enfrentar a su copia. Empecemos. Veamos qué tan fuerte eres. De acuerdo. ¿Qué es este enorme poder? Diría Goku. Muy sorprendido. Este poder es igual un poco más fuerte que el mío. Es sorprendente. Pero realmente pensé que serías mucho más fuerte. Para tener energía del sacerdote Daichika. Creo que puedo tener una oportunidad contra ti. Este se reiría. Tal vez si tengas razón. Pero este no es todo mi poder. ¿Qué? ¿Qué es este poder? Es muy monstruoso. Increíble. Increíble. Estoy listo. Ponte en guardia. Este tipo es demasiado poderoso. Pero igual. No puedo rendirme así por así. Ven. Y pelearé contigo. Y saldré de esta habitación pase lo que pase. Mientras tanto, fuera de la habitación del tiempo Vegeta estaría entrenando muy fuerte con Whis y Bills Normalmente tus entrenamientos no suelen hacer así de duros ¿Acaso no es lo que querías, Vegeta? Así es, así pronto superaré a Kakaroto ¿Kakaroto? Hablando de Goku, ¿por qué no está aquí? Si no mal recuerdo, ese estuvo aquí entrenando contigo antes que Vegeta Si, así es, ahora está realizando un duro entrenamiento en la habitación del tiempo Ya veo, así que Kakaroto está entrenando Ya se me hacía raro que no estuviera aquí Y dime Whis, ¿qué clase de entrenamiento le diste a Goku? Whis se pondría muy nervioso respondiendo Uno en que... Whis, eres muy malo para mentir Dime, ¿pasa algo? Esa vez cuando te llamaron en tu báculo y después de esa llamada te fuiste Dime, ¿quién era? ¿Pasó algo? Whis se pondría algo más nervioso Señor Bills, créame por favor, no es nada de suma importancia Si quieres puedo noquear al tonto de Vegeta Para que no escuche lo que tienes que decir ¿Qué has dicho insecto? ¿A quién llamas insecto? Ah, lo siento señor Bills, es la costumbre, se me salió Por esta vez te la paso, no habrá próxima vez, ¿oíste? Y ahora Whis, siempre puedes confiar en mí, sea lo que sea, recuérdalo Señor Bills, ¿qué es este poder? Bills se sorprende Siento unas presencias muy poderosas, pero está demasiado lejos, parece estar en otro universo Oh no, ya comenzaron a ser desastres ¿Desastres? ¿Qué quieres decir Whis? Está bien, les contaré todo, ya no vale la pena tenerlo guardado Tú también puedes escuchar Vegeta Muy bien, soy todo oídos Dime Dios patético, ¿dónde está el maldito de Senosama? No lo sé, y si lo supera no te lo diría por nada del mundo aunque me mates Dime Dios, ¿tú sabes quién somos nosotros? Sí, lo sé, ustedes son los traidores que querían sembrar el caos a todos los universos Son hermanos del gran sacerdote Daishikan, pero él los selló Sea como sea, como hayan salido, sé que de nuevo los sellarán Ja, 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 ¿hablas de mi hermano Daishikan? Él ya está muerto, no quiso cooperar con nosotros y lo matamos El Dios Hydra queda impactado Malditos gusanos, de seguro lo enfrentaron los tres al mismo tiempo Cosa de escoria maligna Eres muy irrespetuoso Por eso hasta aquí llegaste Uno de los tres hermanos lanza una gran bola de energía Terminando con la vida del Dios Destructor Estos dioses son una gran escoria Sigamos buscando Los tres hermanos de mi padre, el sacerdote Daishikan, están aquí ¿Eh? ¿Daishikan tiene hermanos? ¿Y qué quieres decir con que están aquí? Los hermanos de Daishikan son seres oscuros Repleto de energía maligna Ellos buscaban eliminar a Zeno-sama Y llenar de oscuridad todos los universos Son muy poderosos Incluso como el gran sacerdote Si no se puede decir que más ¿Qué? ¿Tan poderosos son? Así es Incluso el gran Zeno-sama no puede eliminarlo con su poder de destrucción Por ello fueron sellados por el gran sacerdote Ese acto casi le juega la vida Vegeta estaría muy impresionado Pero no entiendo Whis ¿Qué quieres decir con que están aquí? El sello fue abierto Pero eso no es todo Whis deviando la mirada diría Mataron a mi padre ¿Eh? El gran sacerdote fue derrotado por esos tres Vegeta estaría muy sorprendido ¿Qué? ¿Cómo existe alguien tan poderoso para poder matar al sacerdote Daishika? No puede ser Entonces el poder que sentimos hace unos momentos Entonces ese poder es de... En efecto señor Bills Maldición Ni todos los dioses reunidos seríamos capaces de derrotar a uno de ellos Estamos en grave peligro Pero dime Whis ¿Qué pasó con el gran Zeno-sama? Antes de morir mi padre Me dijo que los guardianes de Zeno-sama se los llevaron a esconder Nadie sabe a dónde están ¿Entonces Zeno-sama está en peligro? Pregunta Vegeta No hay por qué preocuparse Por eso los guardianes del rey del todo son tan poderosos como lo era Daishika De seguro ellos lo protegerán Vegeta estaría muy exaltado ¿Cómo es que haya tanta gente tan poderosa? Entonces Whis ¿Kakaroto sabe de esto? No lo sabe Sin embargo Mi padre antes de morir Me entregó todo su poder Él me dijo que confiaba en Goku Pero no podía entregárselo así como si nada Ya que es un poder que ningún dios podría soportar Ni siquiera yo Ese poder tomó la forma de Goku Pero con poderes mucho más allá de lo que es Goku en su máximo potencial En estos momentos Debería de estar luchando contra su copia Si logra derrotarlo Se hará con el poder de Daishikan ¿Eso es verdad? Pregunta Bills muy sorprendido por lo que Whis dice Así es Pero si no lo hace Entonces morirá allí mismo Y no podrá salir de la habitación del tiempo Entonces nuestra última esperanza es ese soquete Vegeta muy serio diría Sé que Kakaroto lo hará Siempre busca la forma de derrotar a quien se le ponga enfrente Así como lo hizo con Jiren Confío en ti Kakaroto Mientras tanto en la habitación del tiempo Goku estaría en el suelo en su forma base Maldición Para ser una copia eres muy fuerte Entonces Ya terminamos aquí La copia de Goku cargaría una gran energía en sus manos No Yo no me rendiré Si muero aquí Goten Mil Gohan Y toda mi familia No me lo perdonaría Hasta aquí llegaste Muere Este le lanza un gran poder Goku con un rápido movimiento Desintegra el poder de su copia Vaya Así que tenías algo interesante escondido El ultra instinto perfecto Vamos a ver si con eso podrás conmigo Entonces ahora comienza la verdadera batalla Tú lo has dicho Malditos ¿Cómo llegaron aquí? Eso no importa Dime lo que quiero saber No sé nada Lo prometo ¿Qué? ¿Qué? Hace unos momentos eliminé al dios destructor del universo 9 Yo sé que tú no eres tan imbécil Y me dirás lo que necesito saber Aunque lo supiera No te diré nada Malditas basuras ¿Qué? Maldita rata Entonces muere Espera Archon ¿Qué pasa hermano Sagré? Déjamelo a mí ¿Qué creen que hacen? Mira Te lo voy a pedir amablemente Y así no dañar tu reputación como dios destructor ¿Sabes quién somos nosotros? Ustedes son lo más oscuro que existe en todo el multiverso Dicen ser hermanos del gran sacerdote Pero no entiendo cómo alguien como ustedes puedan ¡Cállate! No digas más Exacto Nosotros matamos a nuestro hermano El dios destructor Quitela se sorprende Entonces dime ¿Me lo dirás? Mi hermano Momochiki ya está cansado de esperar tanto por esa información Muéstrale un poco de tu poder Momochiki carga una gran bola de energía ¿Lo ves? Estamos impacientes Si no nos dices nada Esa bola de energía no solo acabará contigo Sino con todo tu universo Ahora entiendes Si me dices lo que quiero saber nos iremos de aquí El dios estaría muy asustado ¿Qué qué qué? Está bien Te diré todo lo que quieras saber Muy bien Veo que eres algo listo ¿Qué qué qué? Solo sé que el gran Zenozama como el sacerdote Daichika Se llevaba muy bien con el guerrero Goku del universo 7 ¿Qué qué qué? Así que Goku Muy bien Gracias por traicionar a los tuyos Los hermanos de Daichika desaparecen ¡Maldición! ¿Qué he hecho? No puedo quedarme así Tengo que avisar a todos los dioses de todos los universos ¡Escuchen todos! El sacerdote Daichika fue asesinado Sus hermanos de alguna manera están visitando todos los universos Buscando a Zenozama Ahora mismo están en camino al universo 7 de Bills En busca del guerrero Goku Maldito Kitela De seguro él les dijo que vinieran acá Muy bien Whis Al parecer tu secreto ya lo saben todos Así veo señor Bills Creo que es lo mejor Pero si no han encontrado al gran rey del todo ¿Dónde estará? Eso quiero saber Dice una voz rara de repente Bills se sorprende al ver a los hermanos de Daichika frente de él Whis al mirarlo de este se llena de gran ira Por lo que le hicieron al gran sacerdote Buscamos a un tal Goku Me dirían dónde está Claro si no quieren morir Soy uno de los dioses destructores más poderoso De ninguna manera te lo diré Conoce tu lugar Dios destructor Tú deberías saber que no eres rival para alguien como nosotros Bills ríe Vaya parece ser verdad que eres uno de los dioses más poderosos Pero aún así no dejan de ser basura Así que quieres pelear Muy bien Pues ven y busca tu muerte Espera hermano Yo me encargaré ¿Estás seguro? Así es Un insecto como él solo me demorará unos segundos ¿Qué has dicho? Te arrepentirás por tu insolencia Ven y atácame Demuéstrame que tienes Bills comenzaría una gran batalla contra Chonk Pero este no es gran rival Aún así con su máxima capacidad Maldito ¿Cómo es que tienes tanto poder? ¿Tanto poder? No cabe duda que los dioses destructores cada vez son más patéticos No estoy usando ni el 20% de mi poder Deja de ser tan hablador insecto Vegeta lanza uno de sus ataques más poderosos ¡Resplandor final! Pero este no logra hacer ningún efecto ¿Dónde estabas Vegeta? Estaba analizando la situación Buscando un plan para derrotar al sujeto que le dio una paliza ¿Qué dices? ¿Es así o me equivoco? Así es Pero trata de decir lo menos obvio Entonces dime ¿Cuál es el plan? No se me ocurrió nada ¿En serio? ¿Tanto escándalo para nada? Así es Alguien que pelea con su 20% de poder Y humilla al mismo Bills Es muy difícil encontrar una abertura La única opción es pelear Bills reiría ¡Ja, ja, ja! Entonces Vegeta vamos ¡Sí! Aunque sean dos o cien más Seguirán siendo la misma escoria La basura siempre será basura Conoce tu lugar Dios Destructor Hermano Si no quieren colaborar con la información Elimínalos de una buena vez Archon crea una bola de energía poderosa ¿Qué es este enorme poder? No estoy seguro ¿Qué pasaría si esta energía choca contra este planeta? ¡Maldición! ¡No nos da tiempo a escapar! Diría Bills muy preocupado Whis detiene el ataque ¡Wiss! Whis no pensarás en... Este diría Vegeta Regresa a tu planeta Señor Bills Vaya con Vegeta por favor Y proteja la habitación donde Goku se encuentra entrenando ¡Pero Wiss! Señor Bills No aguantaré mucho tiempo Por favor Busque la forma de vencerlos Protejan a los universos Señor Bills Aliméntese bien Y cuídese mucho Por favor Fue un placer haberle servido Bills desaparece con Vegeta El planeta de Bill explota inmensamente ¿Eh? ¿Qué pasa? De repente sentí algo extraño Qué raro Si estoy adentro de esta habitación No te distraigas La copia de Goku lo golpea fuertemente en el estómago Haciendo que este desaparezca el ultra instinto Has mejorado Pero aún así no es suficiente ¡Maldición! Debo seguir Parece que he estado aquí encerrado con este tipo millones de años Ya no puedo seguir peleando ¿Qué sucede? ¿Te rindes aquí? Te haré saber algo importante Mientras más demores en derrotarme Es posible que tu mundo esté desapareciendo Goku se sorprendería por lo que su copia le estaba diciendo ¿Por qué dices eso? ¿Crees que Whis te pondría a entrenar de esta forma así por así? ¿Qué quieres decir? Tú y yo somos la única esperanza de todos los universos Pero tú y yo somos nada estando solos Goku Ahora mismo los universos están en peligro Y tú eres la única esperanza ¿La única esperanza? Goku se desmaya Maldición Tal vez me sobrepasé Lo dejaré descansar un poco ¿Qué? ¿Cómo llegamos aquí? Dice Vegeta sorprendido Yo los traje Whis me lo pidió antes que se sacrificara para salvarlos Oh no, ¿y Bills? Whis 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 ¿Por qué hiciste eso? Tú no merecías morir Claro que sí Al fin y al cabo resultó ser Escoria como todos Malditos ¿Cómo nos siguieron a la tierra? Imagino que vinieron a ver al tal Goku Esa fue la única razón por la que los dejamos escapar No se los perdonaré Whis era mi maestro Y aparte Mi mejor amigo No perdonaré que lo hayan matado Bec, yo seré tu oponente Whis ataca a diestra siniestra con todo su poder Este manda a volar a Archon ¿Qué? Whis está derrotando a ese sujeto Maldito Si apreciabas tu vida nunca debiste hacer todo esto Ahora solo te queda morir Bills le pega otro golpe a Archon Haciendo que este salga volando Chocando con todo a su paso Archon se empieza a reír Solo bromeaba Tus golpes no me hacen ni cosquillas Ahora Me toca a mí Archon golpea repetidamente a Bills Este queda muy mal herido Maldito Vegeta en SSJ Blue se mete en la pelea Siendo golpeado fuertemente en el estómago Perdiendo su transformación Espera gusano Pronto será tu turno Archon se acerca a Bills para rematarlo Al momento de hacerlo Este es golpeado Saliendo despedido lejos de donde estaba Bills Mierda ¿Quién fue el idiota? Aparecen todos los dioses destructores de los demás universos Estos idiotas Nadie pidió su ayuda Dice Bills Champa responde Cállate Bills En tus condiciones no tienes derecho a decirnos que hacer Y por cierto Te ves muy lamentable así Y así eres un dios destructor Que desgracia Bills solo ríe Vegeta se impresiona ver a todos los dioses destructores juntos Todos los dioses están aquí Pero ¿Quién golpeó? Vegeta viera la mirada observando a Jiren Goku despierta Maldición Al fin despiertas Pensé que te habías muerto Goku se levanta y se dirige a comer algo en la cámara del tiempo ¿Tú no vas a comer? Yo no lo necesito Ahora sí Ya repuse mis energías Ahora dime ¿Qué significa eso de que el universo está en peligro? Yo soy energía de Daichikan Soy todo lo que queda de él ¿Qué quieres decir? Fue asesinado por sus hermanos ¿Hermanos? En total tres hermanos Que solo buscan el caos y destrucción Tiempo atrás Daichika pudo sellarlo Pero al parecer el sello fue manipulado Daichikan al momento de morir Llamó a Whis para entregarle su energía Su único deseo fue que tú lo tengas y derrotes a sus hermanos Ahora entiendo el porqué Eres el único mortal que puede dominar el ultra instinto Eres especial Pero aún así no puede ser suficiente Por ello estás en esta habitación Para que puedas entrenar y tu poder se multiplique Estarás listo cuando me derrotes O por lo menos cuando puedas mantener una pelea Ya veo Diría Goku muy preocupado Entonces Ahora mismo te derrotaré Y saldré de aquí La copia de Goku se sorprende ¿En serio? Entonces Empecemos Goku Usa el ultra instinto completamente de manera fácil La copia de Goku lo ataca Pero no puede golpearlo Goku golpea su copia ¿Qué? ¿Qué pasa? Hace unos momentos no podías contra mí Déjame decirte algo Cada vez que un Saiyajin está cerca de la muerte Este se vuelve más poderoso Peleando contigo Muchas veces he estado en borde de ella Hambre Sí Cansacio Y más de ser golpeado una y otra vez por ti Me fortaleció Y llevó a mi cuerpo a un nuevo nivel Ya veo Entonces esto sí sirvió ¿Qué te parece si acabamos todo con el siguiente ataque? Vivir O morir Después de esto sabremos si estás listo Si lo estás Saldrás de esta habitación con mucho poder Goku respondería Me parece perfecto La copia de Goku cargaría el máximo poder en sus manos para atacar A cambio Goku Estaría formando uno de sus ataques más poderosos Este la lanza Los dos ataques son lanzados Dos poderosos ataques que parecían que destruirían la habitación del tiempo Pero Goku consigue ser superior con su Kamehame Acabando con su copia Todo es destruido Vaya Pude vencerlo De pronto Goku se empieza a sentir raro ¿Qué? ¿Qué es esto? ¿Qué es este poder? Una voz en la cabeza de Goku le dice Te felicito Ahora controla este poder y venza a tus enemigos Goku expulsa todo su poder Este poder Este poder es asombroso Gracias por este gran entrenamiento El sello de la puerta de la habitación del tiempo desaparece Goku sale de la habitación del tiempo en su forma base Este se sorprende porque se encuentra con Senosama fuera del templo Dende le da la bienvenida a Goku Goku, ¿en serio eres tú? Pareces otro Hola Dende, realmente entrené mucho allá adentro Hola Sen-chan, ¿cómo estás? Los Senosama se alegran a ver a Goku Hola Goku, estuve buscándote Pero Dende me dijo que estabas adentro entrenando Así es Senosama Ahora, quédate aquí Es muy peligroso que vengas conmigo Dende, ¿me puedes decir dónde están esos tipos? Eso te quería decir Goku Todos los dioses se reunieron Incluso el señor Vegeta, Jiren Y los demás están peleando contra esos sujetos Entiendo, entonces me voy Goku, quiero ir contigo Fue mi error que esos sujetos estén aquí Es muy peligroso para ti, pequeño Sens Entiendo, entonces te esperaremos aquí Goku Si pasa algo, mandaré a mis guardias a pelear Ellos también son muy fuertes ¿En serio? Me parece bien Entonces me voy Adiós Hola Maestro Karim Goku, eres tú Puedo sentir un enorme poder dentro de ti Ya sabes qué está pasando en la tierra, ¿no? Así es, ahora mismo voy en camino Dime, ¿me puedes regalar unas semillas del ermitaño? Claro, pero solo me quedan estas cinco semillas Si te sirven, llévatelas Claro que sí, muchas gracias Goku se come una recuperándose al máximo Adiós, muchas gracias Goku se te le transporta Maldita sea Incluso peleando al lado de Jiren No podemos hacer nada Vegeta siente la presencia de Gohan y Picoro acercándose Vegeta se comunica con ellos Picoro, Gohan Ni se los ocurra venir acá Pero señor Vegeta Tú más que nadie sabes Que tu poder no ayudará en nada Y todo por no entrenar Al igual que el insecto de Picoro Así que mejor reúdan las esferas del dragón Por si las cosas se ponen feas Muy bien, entiendo Buscaremos las esferas del dragón Jiren sigue luchando contra Archon Mientras los otros dioses a duras penas Pueden hacerle frente a los otros dos hermanos Ya tenemos que terminar esto Archon golpea a Jiren dejándolo fuera de combate Este intenta rematarlo No, maldita sea No alcanzaré a ayudarlo Eres muy poderoso Incluso mi poder no fue suficiente para detenerte Si vas a hacerlo, hazlo de una vez Tengo que admitir que eres el más fuerte de todos estos granujas Pero aún así no es suficiente Muere Archon sale volando después de un gran golpe Maldita sea ¿Quién fue el bastardo? Goku aparece de la nada Todos los dioses lo observan Kakaroto, has llegado Don Goku, estás aquí Perdóname por hacerlos esperar Bill se da cuenta del enorme poder que posee Goku Este ríe Vaya Así que pudo con tremendo poder Este tipo es verdaderamente sorprendente Goku le da una semilla a Jiren Come esta semilla a Jiren Te recuperarás muy rápido Vegeta Toma también una semilla Vegeta la come recuperándose al máximo Ya veo Así que tú eres Goku Te estábamos buscando ¿En serio? ¿Qué quieren conmigo? Tú nos llevarás a Senosama Y si me niego Entonces lo tendremos que hacer a la fuerza Espera Ese sujeto es mío Dice Archon enojado por el golpe que le dio Goku Maldito Te romperé cada parte de tu cuerpo hasta que hables por el dolor ¿En serio? Pues estoy esperando Te noto muy confiado basura mortal Goku sonríe ¿Acaso te burlas de mí? Pagarás con tu vida por ese golpe que me acabas de dar Archon de repente usa el ultra instinto en él Bills queda sorprendido y asustado Maldito ¿Cómo es que él puede dominar el ultra instinto? Kakaroto No lo subestimes Estos insectos mataron al gran sacerdote Lo sé Vegeta Ya lo sé todo Sé que están detrás de Senosama para causar el caos en los universos Entiendo Entonces también sabes que estos tipos asesinaron a Whis ¿Qué? ¿Cómo que mataron a Whis? Así es Whis trató de protegernos Pero su poder no fue suficiente para que siguiera con vida A Goku se le vienen muchos pensamientos en la cabeza Asesinaron a mi maestro Whis Malditos No los perdonaré aunque me supliquen Ya que solo son unas basuras Así es Asesinamos a ese ángel Solo era otra basura débil que no merecía vivir Archon le lanza una bola de energía a Goku No Merecía vivir ¿Quién diablos te crees para decidir quién merece vivir o morir? Realmente No te perdonaré por lo que hiciste Goku Desintegra ese poder fácilmente Ya veo Tus poderes son más grandes que de estos dioses patéticos Es increíble que un simple mortal alcanzara ese punto Ya veo La habitación del tiempo ayudó a Kakaroto a dominar el ultra instinto Ahora presenciaremos la batalla de dos ultra instintos Maldición Odio decirlo Pero de nuevo el futuro del planeta y los universos está en tus manos Kakaroto Muy bien Dejémonos de juegos y empecemos con la verdadera batalla Archon ataca a Goku Estos dos tienen una gran batalla Goku y Archon están muy igualados Maldita sea Esto es sorprendente ¿Cómo es que un mortal logró alcanzar el poder del ultra instinto? No entiendo ¿Cómo pudieron derrotar al gran sacerdote? Incluso a Whis Realmente no eres tan fuerte ¿Qué dices basura? Si no te has dado cuenta Estamos al mismo nivel Goku golpea fuertemente a Archon Este queda muy mal herido en el suelo De eso estoy hablando Tú no eres rival para mí Todos quedan sorprendidos ¿En serio? Este es el mismo son Goku que enfrenté en el torneo de la fuerza Goku mira la mirada mirando a Momochiki Con tan solo verlos Sé que el más fuerte es ese tipo de blanco El otro también es curioso Si no me equivoco Tú eres el más débil de los tres Wow Estoy impresionado Así es Es tal como dices Tú Acabemos con esto Si te derroto todo acabará ¿En serio crees poder derrotarme con ese poder? Por favor no estés jugando Claro Te enfrentaré pero no con esta transformación Goku vuelve a su forma base Maldito Goku Estás peleando conmigo Cállate hermano Yo acabaré con esto Este impulsa un gran poder Es este poder Es increíble ¿Cómo es posible que el gran sacerdote pueda tener a este tipo? Ya veo el por qué lo sé yo Porque es imposible derrotarlos Tu poder es terrorífico Ahora entiendo cómo pudieron matar al gran sacerdote La verdad Me esperaba alguien como tú Lo dices como si estuvieras ocultando algo Goku sonríe ¿Qué clase de entrenamiento tomó Kakaroto? Ese poder es muy inmenso Este poder es la unión del gran sacerdote con Goku Vaya Realmente este tipo sobrepasa cualquier expectativa Bill dice mirando al cielo Whis Lo conseguiste Gracias a ti tenemos una oportunidad Archon quedaría muy sorprendido ¿Cómo es posible que un mortal pueda tener tanto poder? Archon se lanza contra Goku No dejaré que interrumpas Tú solo no podrás contra mí ¿Quién dice que estás solo? Vegeta lanza uno de sus ataques más poderosos Jiren y Vegeta se unen para pelear contra Archon Archon recibe un poco de daño con el ataque de Vegeta Malditos Los derroté una vez Podré hacerlo 100 veces más Mortal Dime por qué tienes ese poder Este poder La mitad de este poder es del sacerdote de Aichikan Que ustedes mataron Podríamos decir que estoy fusionado con él Momochique se sorprende Ya veo Ese bastardo aún muerto sigue dando problemas Pero aún así Es impresionante que alguien como tú aguante ese poder Entrené mucho para esto Ahora Mi objetivo es exterminar el mal que amenazan todos los universos ¿En serio? Aún así con ese poder No será suficiente para detenerme Goku y Momochique Tienen una gran pelea Maldición Pareciera que todo este universo temblará con los choques de poderes Champa Estaría muy impresionado ¿Qué, qué, qué? Champa Bills Y todos dígame ¿Qué haremos con ese sujeto? Bills Se fijaría en Sagré Oye tú Eres algo peculiar ¿Por qué no peleas? Me hablas a mí Pues solo estoy aquí para acabar con el maldito de Senosama Ustedes no me interesan Aunque Si quieren pasar por la puerta del infierno Los estoy esperando Quitela enojado Diría ¿Qué, qué, qué? Malditas basuras Te demostraré de que soy capaz Esa mierda no funciona con nosotros Debieron quedarse donde estaban Así su muerte no sería tan rápida Sagré Con un ataque de energía Elimina al Dios Quitela Goku Se percataría de eso Dioses destructores No hagan ninguna tontería Manténgase fuera de esto Maldito Grita Champa Tranquilo Champa Cálmate o te matarán No dejaré que un ser patético como ese traidor nos humille así Bills Muy enojado diría Cálmate Champa Lo que dice Goku es verdad Ahora mismo no somos rivales para ese tipo Los dejaré vivir Veo que no son tan estúpidos Ese tipo tiene un poder muy destructivo También es muy fuerte Sagré Le grita a Momosiki Hermano Acaba rápido con esto Hermano Odio decirlo pero este tipo es fuerte Ya veo Entonces Sagré Golpea a Goku botándolo muy lejos Bills Se impresiona al ver eso Es increíble lo que tenemos que hacer Ni siquiera hemos encontrado a Zeno-sama y ya tenemos estos problemas Maldición El guerrero de tu universo no es rival para esos dos tipos al mismo tiempo Bills estaría muy enojado Fusionémonos Te acabas de decir Como escuchan Tenemos que detener esto pase lo que pase Goku no podrá soportarlo Nosotros somos quien tenemos que proteger a nuestros universos Ya que si no lo hacemos Mi universo Como el de ustedes Serán eliminados Pero nunca nos hemos fusionado Y además ¿Quién soportará el poder de todos juntos? Yo lo haré Como el dios destructor más fuerte Lo haré yo Entiendo Confío en ti hermano Lo haré Pero eso sí Después de ganar Dile al rey del todo Que nos vuelva a separar No quiero estar unido a tu cuerpo para siempre Créeme Nadie quisiera estar unido contigo Está bien Yo también lo haré por el bien de mi universo Todos los dioses quedan de acuerdo Bills Ofrece los arcillos para fusionarse Todos los dioses se unen a Bills Dile al rey del todo Muy bien Goku Ya es hora de terminar con esto Señor Bills Goku En su mente diría Esto es sorprendente Su poder es casi igual que el mío Ya veo Todos los dioses restantes se fusionaron con el señor Bills Así que los dioses destructores Optaron por unirse Que poder tan increíble Archon Golpea a Jiren y Vegeta Este Vuelve con sus hermanos Hermano Tenemos que acabar con esto de una buena vez por todas Así es Archon El poder del Hakai no funciona en ellos De alguna manera Tenemos que destruirlo de una buena vez por todas ¿Oíste el Goku? Así es señor Bills Vegeta Se levantaría muy herido en su forma base Vegeta y Jiren Quedan viendo la gran batalla Ya que ellos No serían de mucha ayuda Goku y Bills Se unen para pelear mano a mano Contra los tres hermanos Empezaría Una gran batalla Donde todos los universos Temblaban de la gran presión Maldición Si esto sigue así Este planeta será destruido Vegeta Se comunica con Gohan Gohan Ya has reunido las esferas del dragón Así es señor Vegeta Tenemos las siete Muy bien Quiero que llames al dragón inmediatamente Muy bien señor Vegeta Gohan Llama al dragón de las esferas Listo señor Vegeta Picoro diría Maldición Siento unos poderes terribles a dirección de Vegeta Pareciera que el planeta estaría a punto de explotar Escúchame Gohan Pide al dragón que vuelva a este planeta lo más resistente que pueda soportar esta pelea que ahora mismo se está dando Muy bien señor Vegeta Dragón por favor Vuelve a este planeta tan resistente para que aguante la gran pelea que se está llevando a cabo Eso es imposible Puedo sentir que en esa batalla están algunos de los dioses destructores Y otros seres más extremadamente poderosos Con poderes inimaginables Solo podría hacerlo un poco más resistente Pero no serviría de nada Señor Vegeta Es imposible Los que están peleando son muy poderosos Shenlong no puede hacer nada Maldita sea A este paso este planeta será Xenosama parece donde está Gohan con el dragón Hola ¿Usted es el señor Xenosama? El dragón se pondría muy nervioso ¿Eh? Mucho gusto señor Dígame ¿Para qué puedo servirle? Cumple el deseo del hijo de Goku Señor Xenosama Eso es imposible Mi poder no es suficiente Entonces Si te doy un poco de mi poder podrás Creo No lo sé señor Pero lo intentaré Los Xenosamas le dan un poco del poder al dragón Este cumple el deseo Muy bien Pude hacerlo Gracias al poder del gran Xenosama Pero eso me consumió los dos deseos El dragón se retira Señor Vegeta Shenlong cumplió nuestro deseo Gracias a Xenosama ¿Qué? ¿Xenosama está allí? Muy bien Gohan Así aguantará más este planeta Que percibo Percibo Todo el poder de Xenosama Por todo este asqueroso planeta Es verdad hermano Yo igual Maldito Entonces está en este planeta Entonces Destruyamos este planeta Y acabemos con todo No seas imbécil Tenemos que hacerlo con nuestras propias manos Xenosama es un destructor Así sea que eliminemos este planeta O el universo entero Él estará con vida Además Los guardaespaldas que tiene No son cualquier cosa Entonces ¿Qué sugieres hermano? Pues al igual que esos bastardos Que se fusionaron ¿Por qué no nosotros? Uno de ellos saca los arcillos ¿Qué? ¡No! Si estos tipos se fusionan Será el fin Goku Prepara un ataque Para lanzárselos Antes que estos se fusionen Pero ya era demasiado tarde No, maldición Fue demasiado tarde No, maldita sea No puedo quedarme aquí Viendo como el mal crece Y no poder hacer nada No, maldita sea 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 Nunca me ha pasado esto Él se parece al gran sacerdote Bills Estampado contra el suelo Este, regresa a su forma base Kakaroto Maldita sea Este sujeto Su forma está fuera de otra realidad Bills Se lanza a atacarlo Pero este tampoco es oponente Maldita sea Cuando teníamos esto Ya casi ganado Moro desaparece Apareciendo atrás de Bills Atacándolo con una bola de energía Este, explota gigantescamente contra el suelo No, señor Bills Grita Goku Maldición Ahora solo quedamos nosotros dos Bills y Son Goku Fueron derrotados fácilmente Así es Nosotros no somos rivales Frente a este sujeto Pero aún así No puedo quedarme viendo Así es Por eso he estado entrenando muy duro Después de la pelea con Son Goku Me di cuenta Que tenía que aumentar mis poderes Ahora es cuando Tengo que dar todo de mí Jiren Esforza su máximo poder Maldita sea Primero estos malditos Y después Kakaroto Después Bills Y ahora Jiren Yo no puedo quedarme atrás Debo superar mis límites Es mi obligación Para poder proteger a los que quiero No dejaré que reine el caos en los universos Además Yo seré quien derrotará a Kakaroto insectos Este es el resultado De mi entrenamiento Es similar al ultra instinto De Kakaroto Vegeta Despierta su poder dormido Gracias a las emociones Vegeta Ese poder Es como el ultra instinto Pero a la vez diferente También Jiren Ha aumentado su poder considerablemente Tanto que está encima de mi ultra instinto Bills Se levanta Señor Bills Sigue vivo Así es Si no te hubiera fusionado No sabría que hubiera pasado Pero ahora No puedo morir tan fácilmente Aunque me produjo gran daño Bills Mira a Vegeta Este ríe ¿Qué pasa? Señor Bills Vegeta Lo ha conseguido ¿Conseguido? ¿De qué habla? Cuando él se enteró Que tú estabas entrenando En la habitación del tiempo Vegeta No podría quedarse atrás Así que le pidió a Whis Que lo entrene Para superar el ultra instinto Y ahora Como resultado Tenemos La transformación Del omega instinto ¿Omega instinto? Así es Esa es una transformación De destrucción total Más poderosa Que el ultra instinto Que impresionante Es Vegeta Así es Pero Sin embargo Jiren No se queda atrás Ese tipo pudo alcanzar Ese punto solo Y aún así Ese poder está por encima Del ultra instinto Pero aún así Creo que no es suficiente Para detener a ese tipo No importa Si aumentan su poder O se fusionan Ahora mismo Todos son unas basuras Sin posibilidades Vegeta y Jiren Atacan a Moro Goku Recuerda que aún le queda Semillas del ermitaño Aún Tengo Tres semillas Bills Come una Hará que te recuperes Bills y Goku Comen una semilla Recuperándose Tenemos que atacarlos Los cuatro Con nuestro máximo poder Lo intentaremos Goku Vuelve a usar su transformación Moro Golpea a Jiren En el estómago Bills grita Vegeta Jiren Maldito Está jugando Con nosotros No me derrotarán Aunque usen El omega instinto O poderes Que superen El ultra instinto Yo soy El poder absoluto Aunque debo De reconocer Que nunca esperé Que mortales Llegaran tan lejos Goku dice Dime Moro ¿Cuál es la razón De eliminar a Senosama? La razón Ese maldito Le lavó el cerebro A mi querido hermano Les contaré la historia Antes que los aniquile A todos ustedes Yo Y mi hermano Siempre hemos sido Muy unidos Desde el inicio Del todo Desde que nos creó Nuestro gran padre ¿Gran padre? ¿A qué te refieres? Además No son cuatro hermanos ¿Por qué redujiste Al gran sacerdote Y tú? Al gran padre Al mismo que creó A Senosama Goku y los demás Quedarían sorprendidos No es evidente Solo somos dos Bill Se sorprendería Ya que él tampoco Conoce parte de esa historia Cuando nuestro padre Desapareció Dejó al mando A Senosama De todos los universos Y a su lado A mi hermano Daichikan Y yo Pero Senosama No deja de ser Un niño imbécil Que solo busca divertirse Y si algo no le gusta Lo destruye Eso no me importaba Ni lo más mínimo Pero de a poco a poco Lavó la cabeza De mi hermano A tal punto Que lo puso a mi contra Yo me negaba A servir a alguien Tan idiota Como Senosama Hasta que llegó el día En el que me rebelé Contra él Y él Decidió destruirme El poder de destrucción No sirve contra mí Así que el imbécil Ordenó a Daichikan Detenerme No podía lastimar A mi hermano Jamás Entonces Frente a mi debilidad El maldito De Senosama Aprovechó para dividir Mi poder en tres partes Y el mismo Daichikan Me selló Desde ese entonces Ya no lo considero Un hermano Me prometí Que al salir de ese sello Volvería a usar Mi forma única Y acabaría con esto Con Daichikan Y el asqueroso De Senosama Después Eliminaría Todos los universos Para crear algo nuevo Sin dioses Tan arrogantes E inútiles Como es ese Enano de mierda Y para hacer todo eso También debo de eliminarlos A ustedes Este grita Padre ¿Qué buscabas? ¿Acaso esto es una prueba? ¿Por qué te juistes? Y dejaste a un niño imbécil Al mando Con parte de tu poder Yo arreglaré esto Yo arreglaré tu error Este Bota un rayo De su mano Atravesando el estómago De Vegeta Este cae al suelo En su modo base Vegeta Resiste por favor Goku Corre a darle una de esas semillas raras Si Toma Vegeta Esta es la última semilla Vegeta la come Este Se recupera Hace unos momentos También te recuperaste Sea lo que sea Que estén haciendo Se agotará Estoy seguro De que no pueden ser inmortales Voy a terminar Con esto De una buena vez Por todas Moro Lanza una gran energía Maldita sea Si ese poder Cae en la tierra Será destruida Definitivamente Goku Se enojaría Maldita sea No sé muy bien Que está pasando aquí Pero de una cosa Si estoy seguro Jamás Jamás Dejaré que destruyas la tierra O lastimes a mis amigos Sus problemas de dioses No tienen nada que ver Con la tierra Goku Estalla de ira y poder ¿Qué pasa? Goku Aparece en su memoria Aparece el gran sacerdote Daichika Sacerdote ¿Qué hace aquí? Goku No tengo mucho tiempo Tienes que derrotar a mi hermano Pero ahora mismo No sé quién sea él Antes de terminar de hablar Goku Este le interrumpe diciendo Le doy toda la razón a mi hermano Tuve toda la culpa Va a traicionarlo Pero ahora él Está loco de venganza Incluso después de matarme Daichika Le da todo su 100% de poder a Goku Espero esto pueda remendar mi error Este Dice sus últimas palabras Termina con esto Goku Y encuentra al gran padre Sea como sea ¡Suscríbete al canal! Admito que me impresionas mortal ¿Hasta qué punto vas a llegar para detenerme? Dime ¿No quieres ser mi mano derecha? ¡Jamás! Mi deber Es detenerte Goku Crea un enorme poder Este lo lanza chocando ambos ataques No Dejaré que destruyas lo que más quiero Este reiría Tú te lo pierdes Aún así No es suficiente Para detener mi ataque Bills grita ¡Vegeta! ¡Jiren! Démosle nuestro poder a Goku Vegeta recupera su Omega Instinto Estos Le dan todo su poder Hasta que estos quedan sin energía Termina de una buena vez con esto Kakaroto Son Goku ¡Hazlo! Yo cargo los sentimientos y deseos de mis amigos No puedo perder contra ti Goku Expulsa su máximo poder Destruyendo el ataque de Moro Malditos mortales Me las pagarán Tengan por seguro que nos volveremos a ver para ese entonces Mataré a Senosama Antes que el ataque de Goku con el poder de los demás Impacte contra Moro Este desaparece Goku Vuelve a su estado base como Vegeta Bills Estaría muy agotado como Jiren Maldito insecto Escapó en el último momento Maldición Algo me dice que nos tendremos que preparar para lo peor En muy poco tiempo Así es Goku se levanta No me lo van a creer Pero el sacerdote Daichikan Apareció en mis pensamientos ¿Qué? ¿Es en serio Kakaroto? Así es Me dijo Que buscara al gran padre Y que detenga a su hermano Pero escapó Como dijo Bills Muy pronto se presentará el terror en todos los universos Por cierto Jiren Gracias por tu ayuda Si no hubieses estado ¿Qué sabría que hubiera pasado a los universos? Vine porque mi universo también estaba en peligro No tienes que agradecerme nada Goku ríe Así que el gran padre Tenemos que hacerlo Tenemos que buscar al gran padre Para que termine todo esto Senosama aparece ¿Buscar a quién? ¿Y acabar qué? Preguntaría Senosama enojado Después de la gran batalla contra Moro Senosama aparece Señor Senosama ¿Qué hace aquí? Hola pequeño Sen Hola Goku Sentí que ya no hay peligro Por eso vine Explícame Dios Destructor ¿A quién van a buscar? Diría Senosama con una expresión muy seria Bills Estaría muy nervioso A nadie señor Senosama Ya veo que estás fusionado con todos los dioses Y dijiste que buscarías a mi padre ¿Sabes? Eso sería traicionarme Senosama Alza su mano No pequeño Sen Grita Goku Senosama Elimina a Bill fusionado con todos los dioses No permitiré que busquen a mi padre No los dejaré Por eso lo eliminé Bueno Buscaré a nuevos dioses destructores Senosama mira a Vegeta con Jiren Ustedes tampoco me dan mucha confianza Eliminaré a todo quien quiera buscar a mi padre Ustedes Serán aniquilados ¿Qué dices maldito insecto? Senosama Elimina a Vegeta y a Jiren Son Goku Todo queda en tus manos No tenemos como salvarnos de esta Goku Al ver eso se llena de gran ira Que no puede expulsar Ya que puede ser eliminado No entiendo ¿Por qué eliminaste a mis amigos? ¿Y por qué no me eliminas a mi? Es porque tú eres mi amigo Goku Goku Estaría lleno de gran ira Pero veo que no te gustó la idea de eliminar a esas personas Esas personas eran mis amigos Amigos mismos que ayudaron a proteger la tierra Y a ti Senosama dudaría de Goku Lo siento Goku Empecé a desconfiar de ti No te eliminaré porque eres mi amigo Pero tengo que encerrarte para que no hagas ninguna tontería Senosama levanta las manos desapareciendo a Goku Muy bien Ya no tendré que preocuparme Después de unos momentos A Senosama le empieza a desagradar el planeta tierra ¿Qué lugar más aburrido? Mejor lo voy a eliminar Goku Goku Estaría muy enojado Que ni se percataría donde se encontraba Maldito Senosama ¿Cómo te atreves? Y nosotros intentando protegerte Goku Había quedado en un mundo extraño No había quien pudiera ayudarlo Esto es como la habitación del tiempo Hay una cierta gravedad que no te deja mover libremente Goku Recuerda que Trons y Goten Le habían comentado como salieron de la habitación del tiempo Muy bien Voy a intentarlo Goku Usaría el ultra instinto Este inmediatamente cae al suelo ¿Qué pasa? ¡Maldición! No tengo energías Pasaría que el cuerpo de Goku estaría pasando factura Pues el poder de Daichikan Y todos los tíos desfusionados También de Vegeta Y Jiren Serían mucha carga Ya que la última confrontación contra Moro Estos le brindaron todo su poder ¡Maldita sea! Goku Recuerda que aún le quedaba una semilla del ermitaño Que el maestro Karin le había regalado ¿Y esto? ¡Vaya! ¡Qué suerte! Aún queda una semilla Este será mi boleto para salir de aquí Goku se la come recuperando todas sus fuerzas De la nada se abren muchas puertas Goku decide entrar en una de ellas ¿Eh? ¿Quién eres tú? ¿Qué es ese poder terrorífico? Topo Soy yo Soy Goku Este vuelve a su estado base Soy un Goku ¿Qué haces aquí? ¿Y qué fue ese poder que poseías? Si vienes a buscar a Jiren Déjame decirte que no está aquí Goku se sorprende Seriamente este diría Entonces no sabes nada Topo Hace unos momentos había sentido poderes extrañamente poderosos Pero estaba muy lejos Parecía que el caos se estaba dando en otro universo Pero ya veo que uno de ellos supongo que eras tú O me equivoco son Goku Sin embargo Había muchos más Goku se sorprende Ya veo Todos los universos pudieron sentir la batalla Así es Luchamos con un ser muy poderoso La verdad Ahora no entiendo nada de lo que pasó Pero Jiren estuvo apoyándonos Topo se sorprende Ahora explícame ¿Cómo llegaste aquí? Es una historia larga Prometo decírtelo después Ahora tenemos que detener a Seno-sama ¿Qué estás diciendo Son Goku? Eso sería traición Sin mencionar que eso es imposible Si no lo hacemos todos Los universos tarde o temprano serán eliminados Ahora entiendo la frase El enemigo de tu enemigo Es tu amigo Topo Por favor Reúna ayuda Tenemos que acabar con la verdadera amenaza ¿Amenaza? Así es Seno-sama eliminó a Jiren De la faz del mundo Topo se sorprende ¿Cómo es posible? Topo Estamos contra el tiempo Por favor Ayúdame Iré a buscar a alguien que nos pueda ayudar Llegaré aquí Y les explicaré a todos Son Goku ¿Tú estás bien? Sí ¿Por qué lo dices Topo? Siento que tienes una gran ira que está guardado dentro de ti Goku Baja la cabeza Tienes toda la razón Ahora mismo en mis manos siento ese escosquilleo de ira Y ganas de venganza Pero esta vez Hay que avanzar estratégicamente Muy bien Goku Te esperaré para escuchar lo que nos tienes que decir Muy bien Prometo regresar lo más rápido que me sea posible Goku se concentra buscando un ki Vaya Está muy lejos Necesitas ayuda a Son Goku No Ya la encontré Goku desaparece ¿Eh? Qué lugar Más raro Veo que se cambió de planeta ¿Pero dónde está? Dejé de sentir su ki De pronto Aparece Shirai ¿Eh? ¿Quién eres tú? ¿Qué haces aquí? Ah Tú eres el Saiyajin que nos ayudaste Hola ¿Cuánto tiempo? Shirai Le cuenta a Goku que se había cambiado de planeta Porque donde estaban Ya no había alimento Ya veo Entonces después de hablar con Broly Los llevaré a la tierra Para que puedan comer todo lo que quieran ¿Eh? Sí Genial Muy bien ¿Me dirías dónde está Broly? Él ha estado entrenando para controlar su poder En estos momentos Él está haciendo un tipo de yoga O algo así Ya veo Entonces iré a buscarlo De pronto Goku siente una gran presencia Y este poder Es Broly Goku Muy sorprendido diría Que poder tan asombroso Pero Lo más impresionante Es que él solo llegó a esa condición En verdad Broly es muy impresionante Goku Vuela donde está Broly Vaya Veo que has mejorado mucho Incluso sin que nadie te entrenara Pudiste tú solo usar la fase blue Pero si eres Kakaroto Goku sonreiría Sí Soy yo Ahora que estoy aquí ¿Qué tal si me demuestras cuánto has mejorado? Broly Aceptaría Esta sería su oportunidad Para ver los resultados de su entrenamiento Muy bien Kakaroto Te espero Goku Se transforma usando el blue ¿Qué? ¿Qué pasa? Todo el suelo está temblando Ja ja Espera al ver Cuando estos dos se peguen Vaya Esos dos tienen unos poderes sorprendentes Wow Tienes un poder impresionante Goku Con una expresión seria diría Broly La verdad Vengo a pedirte un favor ¿Un favor? ¿A qué te refieres Kakaroto? Por favor Sígueme Te lo contaré todo Veo que es importante Está bien Ey Kakaroto Nos prometiste que nos llevarías a tu planeta a comer Ah si es verdad Casi se me olvida Vamos Broly ¿Eh? Sí Sujétese a mí Usaré la teletransportación Goku Se concentra para buscar el planeta tierra Pero este Por más concentrado que estaba No la encontraba ¿Eh? Pero ¿Qué pasa? No siento la presencia de mi hijo Ni la de Picoro ¿Qué pasa? Goku Goku ¿Me escuchas? Soy Kaiosama Kaiosama Hola si te escucho Me fue muy difícil encontrarte Al parecer no estabas en este universo Así es Kaiosama Regreso del universo 11 Ya veo Eso explica todo Ya veo que Xenosama te teletransportó Pensé que te había aniquilado Sí Así es Me cerré en un lugar que se parecía a la habitación del tiempo Pero pude salir Como sea Kaiosama ¿Me puedes indicar la dirección del planeta tierra? Ya veo Suponía que no supieras nada Goku Se empieza a preocupar ¿Qué quieres decir Kaiosama? Goku Lamento decirte Que el planeta tierra ya no existe ¿Qué? ¿Cómo que ya no existe? Después que Xenosama eliminara a Bills Vegeta y Jiren Y te teletransportara Este decidió desaparecer la tierra Desconozco la razón Pero al parecer estaba enojado Goku Se queda en silencio Discúlpenme Pero me es imposible llevarlos a la tierra ¿Qué? ¿Entonces a dónde nos llevarás a comer? Goku Camina unos pasos alejándose de Broly Kohan Goten Mil Maestro Y todos en el planeta fueron aniquilados por esa porquería Maldición Broly Se sorprende por el poder de Goku Este inmediatamente en su fase blue Intenta detener a Goku para que se tranquilice Pero este se desmaya Pasarían unas horas ¿Eh? ¿Qué me sucedió? ¿Estás bien? Te volviste loco en un momento a otro Sí Gracias Perdón por lo sucedido Kakaroto Tienes un poder impresionante Pero veo que es un poder que tampoco tú controlas La verdad No recuerdo nada Solo que Goku Recuerda lo que Kaiosama le dijo Maldito Xenosama Tengo que solucionar esto Por favor Sujétese a mí Los llevaré a un lugar especial Está bien Pero esta vez por favor No te salgas de control Goku Se teletransporta al planeta de Kaiosama ¿Eres tú Goku? ¿Estás bien? Así es Kaiosama Ya veo Así que tú eres Broly Así es Goku Dime ¿Qué piensas hacer? Ya te lo diré Kaiosama Disculpa No sería mucha molestia que les prepares algo rico de comer ¿Eh? Está bien Lo que pidas Muchas gracias Kaiosama Mientras Kaiosama les preparan algo de comer y comen Vendré de inmediato Por favor No se vayan Goku Vuelve a teletransportarse al universo 11 Goku Llegaste rápido Así es Te lo dije Solo pude reunir guerreros de mi universo Pero ya los conoces Participaron en el torneo del poder Sí Es verdad Si no me equivoco Les dispo Y él es Mi nombre es Caceral Vine aquí porque Topo me lo pidió No tengo intenciones de ser tu compañero O algo por el estilo Goku Solo sonríe Por favor Sujétese a mí Los llevaré a un lugar donde poder hablar más tranquilo Goku Se teletransporta Muy bien Ya podemos hablar Goku Le presenta a Broly a todos Broly Ellos son del universo 11 Topo Caceral Y Dispo Él es Broly Broly Quedaría sorprendido Ya que él no tiene idea de otros universos Ya ve Son Goku Entonces dinos de una vez ¿Qué nos tienes que decir? Es Sobre Xenosama Nosotros también tenemos que hablar de eso Hice una voz rara Apareciendo todos los ángeles maestros de los dioses fallecidos Mientras tanto Juro haber sentido un poder impresionante en este universo Maldita sea Tal vez solo fue mi imaginación Ahora la única manera de saber algo de padre Será de ver los objetos ocultos que tiene mi hermano en el palacio de Xenosama Por otro lado Sería interesante tener a Son Goku de mi lado Lástima Que tendré que aniquilarlos para la próxima Maldición Goku Se pondría muy alerta Tranquilo Goku No venimos a pelear Vados Eres tú Así es Goku Vimos todo lo que está pasando Incluso lo de Xenosama ¿En serio? ¿Y qué empiezan a hacer? Goku Nosotros somos hijos del sacerdote Nosotros no podemos ser eliminados por Xenosama Con su poder de destrucción Sin embargo Si este toma su verdadera forma Fácilmente acabaría con cada uno de nosotros ¿Su verdadera forma? ¿Qué quieres decir Vados? El ángel del universo 9 habla Es verdad Que Xenosama Para ser el rey del todo Se comporta como un niño Pero lo preferimos así Antes que use su verdadera forma ¿Verdadera forma? ¿Qué quieres decir? Otro ángel habla Tú guerrero del universo 7 Veo que no sabes toda la historia del rey del todo Xenosama es un destructor No un creador Por eso nuestro padre Daichikan Estuvo junto a él cuidándolo Y llevándole toda idea Porque si este se enojase Y usara su verdadera forma Sería el fin del todo ¿Y ha usado alguna vez esa forma? He escuchado que solo una vez Para rebelarse a padre Por decirlo así Nuestro abuelo Daichikan me dio su poder Cuando me transformé Lo vi en mi cabeza Me dijo que buscara a su padre Por eso reuní a Topo y a los demás Para que me ayudaran a buscarlo Vados se sorprende Así que mi padre te entregó su poder Pero ¿Cómo? Cuando Daichikan estuvo a punto de morir En manos de su hermano Moro Llegó Whis El sacerdote le entregó su poder Y Whis me convenció de entrenar Para ser más fuerte en la habitación del tiempo Ya veo Whis quería asegurar que tu cuerpo Pueda soportar Uno de los más grandes poderes del mundo Si hicieron eso Es porque tu cuerpo aún no era apto Para recibir tanto poder Y dime Goku ¿Aún tienes ese poder? Así es Siento como toda esa energía Corre por mis venas Y con ello Los recuerdo de mis amigos Dime Goku ¿Puedes mostrarme ese poder? Claro Si puedes hacerlo Claro No hay ningún problema Este es el poder que comparto con energía de Naishika Todos los ángeles quedarían sorprendidos Realmente estoy impresionada Que un mortal pueda soportar semejante poder Ya veo por qué mi padre te eligió Además, eres el portador del ultra instinto Así es Pero déjame decirte Que Moro es mucho más fuerte que esto Lo debo de suponer Ya que es mayor que mi padre Así es Al principio pensé que ustedes estarían en contra mía Pero veo que también puedo confiar en ustedes Muy bien Goku Entonces, ¿qué harás? Primero tendré que buscar a ese tal padre Escuché que dijeron que Senosama usó su verdadera forma para confrontar a Gran Padre Y después de eso, ¿supieron algo de ello? Ahora que lo mencionas, fue la única vez que escuchamos algo de eso Entonces debemos comenzar por el palacio de Senosama Estamos conscientes que esto puede provocar el fin del todo Así es, pero si no hacemos nada Senosama seguirá haciendo de las suyas Goku, y dime ¿Qué pasó con el hermano de mi padre? ¿Te refieres a Moro? Así es, él escapó Moro fue quien asesinó a Daichikan y a Whis Pero él también busca lo mismo que nosotros Incluso Daichikan me lo dijo Dijo que su hermano tiene toda la razón Muy bien, entonces no tenemos tiempo que perder Jiren fue un compañero admirable No dejaré que su muerte sea en vano En el grupo de la justicia Yo soy el mejor espía Así que yo mismo me escabullaré en el palacio de Senosama E investigaré sobre el tema Topo se sorprendería ¿Estás seguro? Senosama puede desaparecerte de un chasquido Iré yo Algo me dice que si no hacemos nada Los animales y niños que habitan en nuestro universo Podrías ser eliminados No dejaré que sus vidas sean una bola de tiempo Y también No dejaré que alguien nos arrebate un compañero Así que esto Lo haré por Jiren Es verdad Somos compañeros Yo Dispo Acompañaré a Caseral a esta misión Muchachos ¿Piensan en poner su vida en peligro? Topo Esto lo hacemos por nuestro universo Y por Jiren Entonces yo también iré Topo Lo siento Pero tú no puedes acompañarnos ¿Qué? ¿Y por qué no? Yo también quiero luchar por mi universo Y vengar a Jiren Lo sé Pero tú más que nadie sabe Que eres el sucesor de un dios destructor Y si algo sale mal Sé que ese poder tuyo sería de mucha ayuda Tranquilo Topo Todo saldrá bien El ángel del universo 9 dice Entonces yo mismo los llevaré Y esperaré su regreso Te lo agradecemos Lo ves Topo Vamos con un ángel Todo estará bien Te lo aseguro Muy bien Confío en ustedes El ángel se teletransporta Llevando a Dispo y a Caseral Goku diría Confiamos en ustedes Dime Goku Ahora que harás Yo buscaré a Moro ¿Qué dices Goku? Si por ese tal Moro estamos aquí No conseguirás nada Puede que tengas razón Topo Pero él también busca lo mismo que nosotros Acabar con el terror de Zeno-sama Ese maldito eliminó a Vegeta y a Jiren Y a todos los dioses destructores fusionados Solo porque les parecía aburridos ¿Crees que alguien así debe ser el encargado de los universos? Topo quedaría en silencio Muy bien Goku Yo te acompañaré Genial Gracias Vados Buscan su báculo a Moro Ya lo encontré Goku y Vados se teletransporta Muy bien Ya está la comida Al fin Vengan todos a comer Llegamos Muchas gracias Investigaré cada rincón No será necesario Dice el ángel del universo 9 ¿Qué quieres decir? El ángel mojito asesina a Caseral y a Dispo ¿En serio mortales? ¿Creen que yo traicionaría a Zeno-sama? Yo no soy como las demás deidades Que se dejan influir por asquerosos mortales A mí no me interesa que Zeno-sama mate a quien sea Solo no permitiré Que simples mortales quieran rebelarse contra lo divino Mortales que superan a los dioses Mortales que superan a los dioses Este mostraría una expresión de desagrado Después este sonríe diciendo Llegará tu hora Son Goku Goku con Vados aparecen en un lugar extraño Esta presencia es de... Podemos hablar Moro Así que eres tú Son Goku Y no solo tú Vienes acompañado de un ángel Y en tu interior Está la energía de mi hermano Puedo sentirla Así es Es tal como dices Muy bien Entonces ¿Qué quieres? Quiero hablar contigo Quiero escuchar tu parte de la historia ¿Y qué ganarías con eso? Aún no lo sé Por eso quiero escucharte Como dije antes Tengo que buscar a padre Antes que ese idiota de Zenozama use su verdadera forma Dime ¿De qué forma estás hablando? Zenozama nunca anda solo Siempre está acompañado de dos guardaespaldas Ellos Son parte de su poder Un Goku Quedaría muy impresionado Ahora entiendo Cuando lo encontré fuera de la habitación del tiempo Me dijo que si algo va mal en la pelea que tuvimos Me mandaría a uno de ellos Así es Esos miserables están a nivel de Daichikan Incluso podría decir que el mío Ya veo Es un gran riesgo hacerle frente Dime ¿Quién es padre? ¿Y cómo lo vas a encontrar? Él es padre de todo De la creación Y creador de la destrucción Cuando él creó el mundo Se dio cuenta que todo necesitaba un balance Creación y destrucción Para que todo esté equilibrado Entonces fue ahí cuando creó a Zenozama Como el máximo destructor También a esos dos guardaespaldas que lo protegen siempre Y a Daichikan Y yo como creadores Nuestro deber como ángeles creadores Es educar y servir Pero la creación de mi padre Hablo de Zenozama Fue una creación muy especial Pues a ese Le otorgaron 10 veces más poderes que nosotros Lo único malo con todo esto Es que padre lo creó con una personalidad estúpida Arrogante e infantil Como sabrás Antes existían 18 universos Ahora solo quedan 12 Si, mi maestro Whis me contó sobre todo eso Ahí fue cuando pasó todo Zenozama quería jugar Para ese momento mi hermano y yo estábamos creando planetas En medio de nuestra distracción Zenozama elimina 6 universos que padre creó Al darnos cuenta Intentamos detener a Zenozama Para que no elimine más universos Ustedes son muy aburridos Su deber es protegerme y servirme con todo lo que pida Aún recuerdo cuando dijo todo eso Daichikan le pidió disculpa En mi caso No lo hice Este enfurece e intenta eliminarme Pero al parecer Zenozama no sabía Que tanto como Daichikan como yo Somos inmune a su poder de destrucción Intentó eliminarme pero no pudo Entonces Ese idiota ordenó a mi hermano detenerme Y mi hermano le hizo caso Yo no podía defenderme No podía pelear con mi hermano Eso aprovechó Zenozama para sellarme Luego de eso no sé más nada Solo que estuve encerrado millones de millones de años Entonces como sabes de la transformación de Zenozama y su poder ¿Y qué pasó con tu padre? Padre nos lo había dicho A mi hermano y a mí Zenozama tiene un poder inimaginable Diez veces más que Daichikan y yo La fuente de ese poder son sus guardianes Nuestro padre quería asegurarse que a Zenozama no le pase nada Pero lo que él no sabe Es que Zenozama muy pronto acabará con todo Luego de eso nuestro padre desapareció Ni Daichikan ni yo sabíamos algo de él Y tampoco sabrán nada Porque aquí todos ustedes morirán Ingenuos estúpidos ¿Creen que traicionaría a mi señor? Solo tienen que morir y todo habrá acabado Mientras tanto en el palacio de Zenozama No sé si mi otro yo esté haciendo bien las cosas Pero ¿Cómo supo dónde estábamos? Es más que obvio De la misma manera que tú me encontraste a mí Pero si fue Vados que me trajo aquí ¡Oh no! ¡Tal vez! Así es Unas escorias entraron a mi reino Y el ángel del universo 9 los eliminó Veo que eres el único del que puedo confiar Él ya me lo contó todo Quieren rebelarse contra mí Goku quedaría impactado Ese maldito Se aprovechó de la situación para asesinar a Kase Raya Dispo Goku Pensé que tú eras mi amigo Te encerré para que pudieras pensar bien las cosas Pero al contrario saliste si te pones a mi contra Maldito Aún te atreves a decir eso cuando mataste a mis amigos Y eliminaste la tierra por tus estúpidos caprichos Goku Tu traición la pagarás con tu muerte Zenozama levanta su mano ¿Qué pasa? Ja 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 Imbécil Ese mortal no puede desaparecer con tu poder de destrucción Ya que en su sangre corre el poder de Daishikan Eso explica el poder que Goku sacó de la nada Pues entonces mis guardianes los matarán Zenozama señala Moro Vados sal de aquí Moro es golpeado chocando con todo a su alrededor Es impresionante Vados Sé que ustedes los ángeles son muy fuertes Pero tú sola Aunque no puedas ser eliminada por Zenozama No eres rival sola contra esos sujetos Regresa de Kaiosama y piensa en algo mientras nosotros detenemos a este sujeto Vados Se pondría muy seria Entiendo Lo haré Vados Se teletransporta Entonces aquí se decide el destino de todo el mundo Estoy listo para cambiar ese destino a mi favor Goku se enfrenta a los guardianes El Saiyajin no es rival recibiendo una gran paliza Maldita sea Realmente son muy fuertes Ahora ves porque todos respetan a mi rey Zenozama Su poder es la perfección Y aún no lo ven completo Es tal como te lo había dicho Esos idiotas son muy fuertes No entiendo ¿Cómo pensaste en ir tú solo a derrotarlos? No recuerdo haber dicho que sería fácil Son Goku Tenemos que pelear juntos para que no nos den otra paliza Realmente es lo mismo que te quería decir Vados Llega de Cañozama ¿Eh? Dígame señorita celestial ¿Todo está bien? ¿Encontraron a ese sujeto terrorífico? Así es Pero Zenozama apareció de la nada Parece que hemos sido traicionados por uno de nosotros ¿Qué? ¿Uno de nosotros? ¿Pero quién? No es más que evidente Mojito Zenozama lo dijo Mojito nos engañó Y se llevó al señor Cacerral y al señor Dispo a una trampa ¿Qué? ¿Eso quiere decir que Cacerral y Dispo fueron? Lo siento Topo Maldito ángel Siempre sentí una mala espina en todo esto Por favor Llévame al reino de Zenozama Estoy seguro que ese maldito ángel está allí Espera También hay que pensar en algo para detener a Zenozama Moro y Goku están deteniéndolo Tenemos que pensar en algo antes que estos sean derrotados y el mundo pueda desaparecer Pero no podemos dejar que ese ángel se salga con la suya Así es Pero tienes que entender que el mundo puede desaparecer Y también desaparecería tu universo Entiendo Pero ¿Qué podemos hacer nosotros ante el poder de Zenozama? Disculpen Mi nombre es Broly Kakaroto me trajo para poder pelear Si está en problemas Creo que puedo ayudar Broly Muestra su poder Pero si esa es la fase blue que usa Goku y Vegeta Ya veo que también fuiste capaz de adentrarte a los terrenos de los dioses Señorita celestial Me puedes llamar Vados Señorita Vados El señor Broly es algo único Aunque esa es solo a la fase blue Yo mismo pude ver como enfrentó a Goku en su forma ultra instinto Broly Es muy poderoso Ya veo Pero aún así no sería suficiente ¿Qué? ¿Pero por qué? El rey del todo lo puede destruir todo A ti y al mundo ¿Y qué hay de Kakaroto? Como dije antes La sangre de Goku corre al poder divino de nuestro padre Daishikan Los ángeles no pueden ser eliminados Ya veo Entonces Goku es un ángel ahora mismo Usted lo ha dicho Kaiosama dice nervioso ¿Y qué tal si se fusionan a Broly? Como el gran sacerdote lo hizo con Goku Así Senosama no podría eliminar a Broly Y su poder sería inmenso Los ángeles quedan en silencio Si nos fusionamos Podríamos ayudar en algo No descartaría la idea del señor Kaiosama La pregunta es Si el señor Broly estaría de acuerdo Y si soportaría todo nuestro poder Lo soportaré Haré cualquier cosa para proteger a los que quieren Este Viera sonriendo a Shalai Muy bien Y ustedes hermanos y hermanas ¿Están de acuerdo de prestar nuestro poder a este mortal Para detener a Senosama? Por el bien de los universos sí Además sería mucho trabajo crear nuevos sistemas solares y planetas Muy bien Lo haremos Todos los ángeles se fusionan con Broly ¿Estás bien Broly? Broly estaría en silencio Joven Broly ¿Estás bien? Así es ¿Pero qué es esto? Este es un poder sorprendente Muy bien joven Broly Ve a ayudar a Goku y a proteger al mundo Eso haré Broly Ten mucho cuidado Lo haré Broly ¿Puedes ir a donde está Son Goku? Así es Con este poder prestado puedo teletransportarme a donde quiera Broly Ten mucho cuidado Adiós Haré todo lo que pueda para proteger al mundo Broly desaparece Así que los estúpidos de mis hermanos se fusionaron con ese mortal ¿Cuándo aprenderán que los mortales no son más que una mera molestia para los dioses? ¿Tú eres? ¡Maldito! ¡Tú mataste a mis compañeros de batalla! A esos dos idiotas Era más que evidente No dejaré que unos sucios mortales ensucien el reino de Xenosama ¡Maldito! ¡Me las pagarás! ¡Oh no! ¡Vengan todos a esconderse dentro de la casa! ¡Esto puede acabar muy mal! Goku Estaría peleando seriamente al lado de Moro Ustedes no son rivales para nuestro señor Xenosama Ríndanse ¡Jamás! ¡Pondré un fin a todo esto! Goku Utiliza su mejor técnica Este lanza su poder Los guardianes de Xenosama responden con un gran poder desintegrando el Kamehame de Goku Goku ¡Maldición! Moro Lanza un ataque poderoso para detener ese poder Pero apenas lo pueda aguantar ¡Maldición! Goku Realiza de nuevo su ataque ¡Esos bastardos son muy poderosos! ¡Resiste, Son Goku! ¡O todo esto será el pado! Ángel inmortal Conozcan sus límites Son Goku Ha llegado muy lejos Pero aquí termina todo Xenosama Da la orden de terminar todo ¡Desaparecelo! Como ordenes Xenosama De pronto aparece una bola de energía de la nada Haciendo que los poderes de los guardianes y de Goku y Moro se desvíen ¿Eh? ¿Quién es? ¿Quién fue? ¿Quién interrumpió esta pelea? Son Goku ¿Estás bien? ¿Eh? Pero si eres Broly Siento algo diferente en ti ¿Qué pasa contigo? Los ángeles que estaban en ese planeta pequeño Me brindaron su poder Ya veo Entonces tampoco podrás ser eliminado por Xenosama Vaya, solo tuvieron suerte Así que otro mortal No importa cuántos sean Serán lo mismo ¡Elimínenlo! Sí señor, como ordene Broly, prepárate Broly sonríe ¿Qué es ese poder? Es mucho más grande que el mío y el de Moro ¿Cómo es que este mortal puede controlar tanto poder? Maldito Veo que todos los ángeles me traicionaron No me queda más remedio que hacer esto Uy, enano Así que tú eres el problema Yo terminaré todo esto Goku le grita a Broly Broly, no te confíes Él aún no ha demostrado su verdadero poder Ahora veamos quién es más fuerte La verdadera pelea acaba de comenzar Oh no, maldición Goku se sorprende por ese poder casi infinito Así que ese es el poder de Xenosama Así es Pero ahora él es destrucción pura ¿Qué quieres decir? Cuando ese bastardo toma esa forma Matará y eliminará a quien sea que esté enfrente de él Sin conciencia o mordimiento alguno Su poder ahora es casi infinito ¿Y cómo podemos detenerlo? El único que podría detenerlo es quien le brindó ese poder ¿Hablas del tal padre? Así es Pero aún no lo he encontrado Estoy empezando a sospechar que el idiota de Xenosama fue quien lo asesinó No habría de otra manera No hay quien pueda hacerlo Esa forma perfecta de Xenosama podría ser Que tal vez se le enfrentara a padre De otra manera no entiendo por qué aún no lo he encontrado Ángeles inmortales Esta será sus tumbas Mientras tanto en el planeta de Kaiosama Ángel, te enfrentarás a mí Aquí pagarás las muertes de mis camaradas Así que Topo, sucesor del dios destructor de tu universo Sé que tú eres más fuerte que esos tres Pero aún así, veamos qué tienes Oh no, maldición Si esos dos pelean aquí Este pequeño planeta junto a mi casa Yo y todos podríamos desaparecer Piensa, piensa, ¿qué podría hacer? Kaiosama al estar escondido dentro de su casa Mira un objeto raro Se trataba de un objeto en forma de botella Ahora que recuerdo El maestro de Goku usaba una técnica especial Para sellar a su oponente Este lo hacía cuando su adversario era mucho más fuerte que él Si no mal recuerdo Esa gran técnica se llama Se llama Mafuba Sí, ese es su nombre Pero es una técnica que nunca aprendí Ni me di el tiempo de aprender ¿Cómo se podría utilizar? ¡Maldición! Tampoco puedo preguntar Ya que todos fueron eliminados por el temible deceno Sama No dejaré que te salgas con la tuya Topo, ataca al ángel Señor Topo Tenga cuidado al usar su poder Aquí hay personas Diría Kaiosama asustado Estos mortales son tan lamentables y débiles Broly, no lo subestimes Sé que ahora eres extraordinariamente fuerte Incluso más que yo Pero con este tipo siendo realista No podrás tú solo Es verdad Tenemos que enfrentarnos juntos Entiendo Kakaroto Tú pediste mi ayuda Te ayudaré devolviéndote el favor De haber ayudado a mí y a mi gente Goku sonríe Me parece bien Si salimos de esta Te prometo invitarte a comer todo lo que quieras A ti y a tu gente Que no se diga más Tenemos que partirle la cara a ese tal Senosama Bien dicho Ahora déjense de tonterías y ataquen ¡Sí! Incrédulos Creen poder contra un ser perfecto Comienza una gran batalla niestra siniestra ¡Suscríbete al canal! ¡No dejaré que elimines lo que me queda! Seres inferiores Conozcan su lugar Maldita sea Aún juntos los tres No podemos ni siquiera darle un solo golpe Acepten su destino Deben morir aquí y ahora Mi destino No lo va a decidir alguien como tú Todo empezó desde que apareciste tú Pero todo fue mi culpa Por haber entrado a esa habitación Eres muy torpe Tú mismo me sacaste No entiendo que tan estúpido puede ser el rey del todo Habla Quien mató a su hermano con sus propias manos Yo no maté a mi hermano Él murió ya hace mucho tiempo Sé que jamás se pondría en tu contra Él toda su vida ha seguido tus órdenes Su vida era lamentable Pero solo lo hacía para que tú no usaras tu poder y elimines todo Padre nos ordenó cuidarte y guiarte Pero poco a poco nos fuiste tratando como si fuéramos tus esclavos Daishikan y yo sabíamos de tu poder Por ello mi hermano quedó al lado tuyo para asegurar que nunca despertaras el poder que padre te dio No maté a mi hermano Lo liberé de tus cadenas Y además Él sigue vivo en el interior de ese mortal Ese tal Son Goku Y es por ello Que no puedo ser derrotado Es verdad Todo lo que has dicho es verdad Siempre han sido mis esclavos Daishikan Siempre fue un idiota Merecía morir No hacía más que decirme lo que está mal o bien Una y otra vez Creo que si no lo hubieses matado tú mismo Yo lo hubiera hecho tarde o temprano Maldito no hables así de Daishikan Moro Ataca a Senosama manteniendo una gran pelea Este golpea a Senosama Maldito Moro Su poder es un misterio Ese tipo es muy poderoso Así es Pero no sabemos cuánto más tiempo puede aguantar ¿Qué podemos hacer nosotros? Después de ese ataque de Senosama Todo mi cuerpo se entumeció Aún así con todo nuestro poder al cien No podemos ser contrincantes para ese ser Así es Pero podemos hacer algo más ¿A qué te refieres Kakaroto? Haremos la fusión ¿Qué? ¿Fusión? Así es Cuando llegaste a la tierra Ni Bigueta y yo peleando juntos pudimos derrotarte Entonces usamos la fusión ¿Fusión? Así es Es cuando dos cuerpos se unen para formar uno solo Su poder y habilidades aumentan considerablemente Moro Es golpeado fuertemente Está bien Kakaroto Realicemos esa tal fusión Muy bien Aquí tengo Goku Aparece unos arcillos Den Broly Ponte este en la oreja izquierda Y yo me lo pondré en la derecha Entiendo Si esto no salva el mundo de Zenozama Nada y nadie lo hará No eres rival para mí Ahora solo tienes que morir Zenozama Golpea fuertemente a Moro Dejándolo en el suelo Zenozama Intenta rematar a Moro Cuando de pronto Es Se fusionaron ¿Quién eres tú? ¿Yo? Yo soy la fusión de Broly y Goku Yo soy No se me ocurre un buen nombre Pero seré quien te pateará el trasero Ya sé seré No No se me ocurre nada Pero dejémonos de juegos Prepárate Ven enfrenta a tu destino mortal Ya sé Se le voló Zenozama Ataca a Bolo Este esquiva sus golpes Este pega un patazo Mandándola a volar muy lejos ¡Qué maldición! ¿Cómo es posible? Moro Estaría súper impresionado Este quedaría viendo el combate Iniciaría El mayor enfrentamiento en la historia Por el otro lado En el planeta de Kaiosama Topo y el ángel Estarían luchando Topo No puede dar un solo golpe Ni pegarle con su poder de destrucción Maldito Te mueves rápido No Tú eres el lento ¿Creías derrotar a un ángel? Te recuerdo que nosotros somos quienes educamos a los dioses El ángel mojito golpea a Topo Este cae cerca donde se esconden los demás Señor Tenemos que ayudarle ¿Estás loca? ¿Tú qué podrías hacer frente a ese ángel? Entonces piensa en algo Kaiosama corre donde Topo Señor ¿Está bien? Sí Estoy bien Señor Topo Nunca podrás vencerlo Lo sé Es muy poderoso Pero tengo que intentarlo Se me había ocurrido algo Podría servir Pero no sé cómo se usa He visto la técnica desde aquí Pero jamás la practiqué ¿De qué hablas? Hablo del Mafuba Es una técnica que te permite sellar a quien sea No importa que sea más poderoso ¿Mafuba? Sí El anciano que fue el maestro de Goku El maestro Roshi Él usaba esa técnica ¿Acaso él participó en el torneo del poder? Sí Así es Yo lo pude ver Es anciano usó una técnica rara Y sacó una guerrera de otro universo Lo intentaré ¿En serio lo vistes? Así es Entonces tenemos una oportunidad Kaiosama le da el objeto para sellarlo Muy bien Lo intentaré Proteja a los que están adentro Asegúrate de que no les pase nada Sí Lo haré Dime ¿Ya tienes un plan para detenerme? Digamos que algo así No dejaré que te salgas con la tuya Son Goku Y Broly Están luchando por el bien del mundo No puedo quedarme con los brazos cruzados Además Broly me confió a esas personas Y dime ¿Cómo piensas detenerme? ¿En verdad quieres saber? Topo Saca el objeto que le dio Kaiosama Este La rodea con su poder de destrucción ¿Qué haces? Casi todo tu poder dejaste en ese frasco Así es Esta técnica no necesita de mucho poder Pero el objeto donde haré esa técnica sí la necesita Ya que algo común podría ser destruido fácilmente ¿Qué? Dime ¿Qué tienes planeado? Acabaré contigo Acércate y pelea Veo que buscas morir enseguida Básicamente lo que acabas de hacer es suicidio El ángel mojito se acerca de Topo Topo Recuerda la técnica que vio del maestro Roshi Sé que puedo hacerlo Nunca lo he platicado Pero de esto depende proteger a todos en este pequeño planeta Maldito idiota Te mataré de una buena vez Topo grita Máfuga Máfuga ¿Qué? ¿Qué pasa? Lo está logrando Es impresionante Lo pudo hacer en la primera Vamos Topo Tú puedes Si no puedo derrotarte te sellaré Esto es por mis compañeros y a todos los que has traicionado Maldito Topo logra sellar el ángel dentro del recipiente Muy bien lo lograste Esa técnica es muy útil para estas situaciones Iré a recoger el pomo donde está ese ángel Lo haré yo Este pomo está cargado con el poder de destrucción Si lo toca un mortal común sería eliminado Topo guarda el objeto Ahora me pregunto ¿Cómo le están yendo a Goku y los demás? ¿Quieres verlo? ¿En serio puedo? Pon tu mano en mi hombro y lo podrás ver Maldito Pagarás por todo lo que has hecho No seas engreído Xenosama se lanza a atacar a Boló Grandes choques de fuerza Harían temblar todos los universos Xenosama Usaría su poder para controlar planetas y atacar a Boló Pero Boló Asímente destruye todo a su paso Boló Vuelve a golpear repetidamente a Xenosama Recítate El poder que tengo ahora es más grande que el tuyo Cuando Bro y Goku decidieron fusionarse No solo dos cuerpos se hundieron para ser uno solo También los dioses y los ángeles Daishikam Formaron parte del poder que tengo ahora Tú no tienes posibilidades Moro se sorprendería Este vería la silueta de su hermano en Boló Hermano Terminaré esto ahora mismo Boló Expulsa todo su poder formando una bola de energía ¡Mueve! ¡Maldito! Xenosama intenta parar el enorme poder de Boló ¡Resígnate! Boló Aumenta su poder ¡Vete al infierno! De pronto Una gran bola de energía golpea Al costado del gran poder de Boló Haciendo que éste se desvíe ¿Qué pasó? ¡Quién fue! Moro se impresionaría ¿Qué? ¿Qué significa esto? ¿Cómo es posible? Otro Xenosama aparecería en el combate ¿Acaso es? Moro No se creía lo que sus ojos veían Pues otro Xenosama había aparecido de la nada ¿Quiénes son ustedes? ¿Xenosama del presente eres tú? Así es Soy yo Son Goku ¿Tú sabes algo de esto? Si es así explícate ¿Por qué hay dos Xenosamas? Ya lo había dicho antes Mi nombre ahora es Boló Pero los recuerdos de Goku me dicen que el Xenosama que apareció es del futuro Son Goku le había prometido traer un amigo al Xenosama del presente Es por ello que existen dos Xenosamas en esta línea del tiempo ¡Maldita sea! Eso quiere decir que tendremos que enfrentarnos a estos dos No estoy muy seguro Pero las líneas del tiempo suelen ser muy diferentes Boló gritaría ¡Xenosama! Yo soy Goku ¿Me recuerdas? ¿Goku? ¿Goku eres tú? ¿Pero por qué tienes ese aspecto? Sí, soy yo Solo que estoy fusionado con otra persona Xenosama ¿Puedes contestarme a una pregunta? ¿Una pregunta? ¿Cuál es? ¿Tú conoces a ese sujeto de azul? Su nombre es Moro Es hermano de Daichikan ¿Moro? Ese es un nombre muy raro En mi futuro hay alguien que es idéntico a él Es la mano derecha de mi padre Y también es mi amigo Su nombre es Marcus Moro se sorprendería ¿Qué? ¿Marcus? Marcus era el nombre con el que mi padre se dirigía a mí Basta de preguntas Xenosama del futuro Únete a mí para derrotar a esos sujetos ¡No! Hay que detenerlos Si los dos Xenosama se unen No habrá ninguna posibilidad de ganar No quiero No lastimaré a Goku Él es mi amigo Como lo eres tú Yo no lastimaría a mis amigos Moro se sorprendería Xenosama Aléjate del Xenosama del presente Ya es demasiado tarde Xenosama del presente Agarra a Xenosama del futuro ¿Qué haces? Me estás haciendo daño Si eres mi amigo Entonces ayúdame a exterminar a esos tipos No quiero Tampoco quiero que te hagan daño a ti No deberían de pelear Entonces no sirve de nada hablar contigo Yo me quedaré con tus poderes ¡No! ¡No podemos permitirlo! ¡Xenosama! Polo Vuela de inmediato donde están los Xenosama ¡Ya es demasiado tarde! ¿Qué hiciste? ¡Maldita sea! ¡Maldición! ¡Ese sujeto se sorvió al Xenosama del futuro! Debo de admitir que tienen una gran mala suerte Pero también debo de reconocer que son muy fuertes ¿Quién diría que Escolia como ustedes se enfrentarían a mí? ¡Maldito mal perdedor! Perdedor ¿Por qué? ¿Por haber absorbido al Xenosama del futuro? Creo que ustedes son los menos indicados para decirme algo como eso Cuando tienen todo un ejército de ángeles fusionado en un solo ser Tranquilízate Moro La verdadera pelea acaba de comenzar ¡Aún lo hemos perdido! Tú lo has dicho La verdadera pelea acaba de comenzar Polo se pone en posición de pelea De pronto Polo es golpeado múltiples veces Moro se impresionaría La increíble velocidad de Xenosama no parecía pertenecer a este mundo Antes de que Polo siquiera se ponga en posición de batalla Xenosama había conectado 23 golpes a Polo en una fracción de 0,01 décimas de segundo ¡Maldito! ¡Maldita sea! Estamos acabados ¡No! ¡No! ¡Me rendiré! Polo se lanza a golpear a Xenosama Pero simplemente todos sus ataques son inútiles Esto acabará rápido Xenosama golpea a Polo haciendo que este choque contra el suelo Este gran golpe haría que el planeta se parta Haciendo que esta quede deformada ¿Qué pasa? Ya no tienen la misma confianza de antes Veamos qué hacen con esto Xenosama crea una enorme nova de energía Si esquivan este ataque todo acabará para ustedes Claro que si lo recibe también pasará lo mismo Xenosama lanza el enorme poder Polo no se movería del suelo Moro se daría cuenta que Polo había sido noqueado ¡Maldita sea! ¡No puedo permitirme perder! ¡Cuando hemos llegado tan lejos! Moro vuela donde está Polo Este se prepararía para recibir el enorme poder Moro levantaría sus manos recibiendo la supernova ¡Maldita sea! ¡No podré con esto! Los huesos del brazo de Moro se estarían rompiendo poco a poco Este aguantaría el dolor ¡Maldita sea, Polo! ¡Despierta! Ustedes nunca debieron meterse en mi camino Ahora acepten sus destinos y conviértase en el polvo ¿Aceptar mi destino? ¡Maldita escoria! ¡Te lo repetiré por última vez! ¡Tú no decidirás mi destino! Polo prepara un poderoso Kamehame Este lo lanza haciendo que el poder de Zenozama retroceda un poco Polo Moro, no pierdas tiempo ¡Dame tu energía! Moro le brindaría todo su poder a Polo ¿Cuándo aceptarán que ustedes no son nadie contra alguien como yo? Zenozama alimenta a su supernova con más energía ¡Maldición! ¡Resígnate! ¡Ya no tengo fuerzas! Moro empezaría a ver borroso todo su alrededor Pues este le había dado todo su poder a Polo Moro cae desmayado ¡Yo nunca me detiré! ¡No importa si esto me cuesta la vida! ¡Kamehame por mí! Polo aleja la supernova de Zenozama Tienes un gran poder Pero aún no es suficiente Zenozama contestaría el gran poder de Moro Pero de repente El cuerpo de Zenozama colapsa ¡Ahora! Polo da todo de sí para devolver el poder de Zenozama La supernova junto al Kamehame de Polo Chocan contra Zenozama estallando inmensamente Voló, cae al suelo Los arcillos son destruidos Goku y Broly se separan La mitad del cuerpo de Zenozama había sido destruido Estos bastardos Son unos entrometidos ¿Cómo es que logran siempre hacer este tipo de cosas? Goku no se podría mover del suelo Zenozama vuelve a recuperar su forma ¡Maldición! Ahora sí que no puedo moverme Broly estaría desmayado al igual que Moro Goku usaría toda su fuerza únicamente para ponerse de pie Zenozama se acerca a Goku Realmente no sé cómo lo haces Pero al fin la victoria es mía Zenozama cargaría poder para aniquilar a Goku Dime ¿Acaso no dirás tus últimas palabras? No No tengo fuerzas ni para dar un solo paso Pero por lo menos Moriré de pie Fue una gran pelea ¿Fue una gran pelea? No digas estupideces ¡Muere! De pronto Zenozama colapsa Goku quedaría confundido ¡Mierda! ¡Eres tú Zenozama del futuro! De pronto Zenozama se separa del cuerpo del otro Zenozama ¡Ya es suficiente! ¡No dejaré que mates a Goku! Ya veo Fue por tu culpa que no pude matar a esos bastardos con mi gran nova de energía ¡Deja de hacer maldades y resígnate! ¿Resignarme? ¡Ja, ja, 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 ja! ¡No me hagas reír! Aunque ya no tenga tu poder Aún sigo siendo muy poderoso Son Goku no se puede mover Y sus amigos están comiendo el suelo Y tú No podrás conmigo Ya que tu poder no está en este presente En resumen Ustedes perdieron ¡Qué infantil eres! De pronto Zenozama saca un botón extraño Ese botón es el mismo que me dio Zenozama del presente Zenozama del presente Se empezaría a preocupar ¿Qué es ese botón? Este botón me lo dio una persona muy especial Si aplasto este botón Él vendrá de inmediato No importa que nos encontremos en el pasado, presente o en el futuro Él vendrá Y terminará todo esto Zenozama del presente Empezaría a preocuparse No me digas que Zenozama del presente Se lanzan contra Zenozama del futuro Zenozama del futuro Aplasta el botón Así es Padre vendrá